Y aquí tenemos a Podwasher, segundo del mundo del anterior mundial que perdió por un misplay No, casi nada Y fíjate que contento está A ver, que dando segundos gano más dinero Que el campeón del primer mundial No nos olvidemos de eso Que el primer mundial eran 50.000 euros Bueno, el anterior no, este fue el primero con el misión Madre mía Isaac, estás suscrito en el canal de Nipper Sí, es que en mi cumpleaños vino mi amigo de la infancia Y se puso a repartir unas suscripciones ¿Y se puso suscrito? No, qué bueno Pero bueno, algún día empezarán a llover suscripciones de otro estilo No te preocupes Ya se suscribieron a alguien a tu canal Bueno, aquí el mazo este no tiene mucho que contar Lo único sería la edición esa del murciélago, pero bueno Y no se va a raros deus Eso sí es raro, pero No, es como que no lo sabéis Y nada, aquí X-Lust Lo único que lleva una única verida Para que no le pase lo de Tener dos veridas en mano, básicamente Y no lleva... Pero tres plazosaurios me parecen ya un poco excesivos ¡Qué asco! Es que tres, no le vas a sacar partido a tres, nunca, ¿no? No sé, yo meter uno me parece bien, pero tres ya me parece excesivo Es que no le vas a sacar nunca partido a tres Es como ya, te estás pasando, ¿no? Es como... Tres plazosaurios y tres patinadoras, ¿sabes? Que la patinadora se la quité de hecho La patinadora es que a mí en Dracónico me parece... Como que me ralentizara en algunos momentos No sé si os da la misma sensación a vosotros Yo la odio, pero la amo, no sé Cuando me da Máquinos la amo, cuando me da cualquier otra cosa, ¿no? Hombre, tú dices Ahora necesito Máquinos y te viene Lola Y tú, ajá Correcto No es así, no realmente Últimamente estoy en modo evidente El último trim que hice fue como Dame, dame la carta que no llevo en el de aquí, me la da Y es como, ok Siempre ha sido muy evidente, ¿sabes? Esta expansión hay que dejar la tuya, ¿eh? Chata, ¿qué le dices? Como cuando dije Rebierto Flori Y dije, esta es mi expansión Y termina siendo top 2 veces, bueno Bueno, vamos a ver cómo le va con el mazo indimensional a Podwasher Porque nos están enseñando los mazos Que no vamos a ver ahora mismo Y tiene una mano bastante interesante Es un mazo de artefactos De modestia absoluta Y tener la mano inicial no está mal Las otras dos cartas ya sería cuestión de quitárselas Eso se quita también la modestia Incluso todo Se puede quedar todo perfectamente No pasa nada Pero modestia si era segundo Modestia si era segundo La que dos ya es primero No Bueno, la he vuelto ahora No está mal Es que contra forest es buena Madestia en realidad Pero también la verdad Que tiene que jugar cosas Para que se guste Exactamente La mano es una porquería Madre Es horrible Todo lo que se ha quitado ha vuelto No, menos una carta Sí, sí Menos la mejor carta realmente Sí, correcto Porque por lo menos Me he metido artefactos en turno 4 Acabo de llegar El 10ito Bueno, Xboost Para mí que va a tener un tutorial Muy fácil Durante los próximos turnos Ah, mira, mira, mira Me ha entrado algo Bueno, esto Y juegas un analítico Supongo No está tan mal Se puede coger el artefacto Este que se clona Y el siguiente turno Al menos tiene un turno 4 Sí ¿Puedo hacer algo? Sí Con el hechizo de Ginos Pues podrá robar dos cartas Robar dos cartas Y seguramente le entre algo De costado No Va a tope Va a tope Va a tope Prefiero una carta Pero ya Pues nada Es difícil que te lo pate Si vos juegas el coste 4 Ya te desmontaste El paradigma No te lo hago nunca O sea, va a ser 1 e-bounce Sí O sea, el de unicosterior Que tiene barrage Y si tiene barrage Sabes que no tiene el coste 2 Va a sacar esa información De la mano Sí, y estarías robando Al fin y al cabo Que es lo que necesitas Pues a ver que se roba, ¿eh? Porque lo que se roba Por su washer Vale, tiene un magma Mira, maná gigante no está más Podría empezar con el magna Antes de nada Sí Bueno, o estrellano Incluso, ¿no? Mejor el coste 4 Mejor el coste 4 Para ganar Sí, para ganar Vale A ver si le bajamos 1 al coste Otra Sion La Sion es muy buena Pero en este momento Bueno, este es un turno Súper fácil para Frost La mesa llena está guapa, ¿no? Pero ahora... Sí, sí Nada, este es un turno tutorial para Frost Esto es maravilloso, ¿eh? Para... Madre mía Y se roba Y se roba esa Uf Pues sí Yo creo que sí que está bien Saca una mía y desconta a Gaia Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Correctísimo Ha robado Ha robado Es increíble Es que Gaia contra este mazo es muy importante Es de Tiro 2 Sion Sí, sí Y yo tiro Gaia Hay que tener reviento a cuatro de ellos También es verdad que aguantar Mira, aquí tiene un turno decente Va a ser Por lo menos para empezar Generarte factillas Sí Tiene que empezar a meter variedad Para el cosecimiento Y con modestia y tal Turno 8 puede ser el dorado más Más hechizo de robar Que está muy bien Pero bueno Masión exactamente Hacerlo todo Ese puede ser su turno poderoso Que no sé si va a ser muy lento eso Es lento Pero es que es lo único A lo que se puede agarrar ahora mismo El problema de este turno es Gaia El gran problema de este turno es Gaia Está haciendo mal el orden Porque puede robarse Mei El árbol siempre se hace de cuarta carta Si es posible Porque como ha robado Primero No puede ser la posibilidad De robarte la norma Me cago en turno Madre mía Dos rindos carachas ya Y un bouncer en la mano Siempre jugas una carta Decidí la que te guste Pero siempre jugas una Juega la rocha Y el bounce no Porque te sumas una Regala la Mei O regala el dragón fantasma El aro El dragón No juega nada Empezan a jugar ayer No es que regalar Es un robo Imagínate jugar Un 1-1 Que te robo una carta ¿A que está bueno, verdad? Sí, yo lo haría Y encima cargando Que también está bien Que no es inútil del todo No, a ver No, a ver Si quieres gastarla en Mei Gasta el dragón de nada Exactamente No tienes ni siquiera Que gastarla en Mei Si no quieres Pues eso Puede llegar a ser algo Importante Viendo lo que está jugando Ahora Podría ser que vaya Directamente el siguiente turno A hacer de coste 7 Pero me parece un suicidio No, yo creo que el siguiente turno Va a intentar jugar Los artefactillos Más el otro Más el Y le viene un área Qué asco me da Es que Sabiendo los turnos Que vienen ahora Tienes que guardarte el área Para limpiar las mesas Un turno sería con Gaia Y otros turnos con el área Yo creo que lo que hicisteis ahí Es lo mejor Porque limpia todo Si Y aprovecha esa main Puede tirar el El dragón Porque hay otro bicho más en mesa Pero Si quiere guardarse la curación Por el estudiante Yo creo que ya que va a meter Los main El dragón Ya intenta bajar Y va con Aria Eso me parece un error Más que nada porque Tiene que tirar una main al final No, más que nada Por dejar seteado Roach Dejar seteado Roach Primero le metes la presión De ahí Me va a matar Porque ya tiene El Roach cargado No sabes cuántos rounds tiene Pero sabes que te puede matar No es que tenga tampoco Muchas cartas en manos Sabes dos cartas Que es una Roach Y la main Tiene otras cinco Seis con el robo Es que era muy chocada Una Una La EVO Que realmente Para que quede dos EVO Es que No tienes Vale Vale Juegar esto está muy bien Tiene que tener cinco roach jugadas Con dos EVOs Sobrantes Sabes Pues el siguiente turno Para Pogwacer Es un turno muy muy fuerte Como si le hubiese Sirviesen para ganar Sabes La barra Es que el área Le hubiera servido mejor Es que el área Viene mejor Jugarla más adelante Por el hecho De que El bicho Tiene seis de culo Las main No tiran nada Con él Y aparte Que si hubiese Muerto De Sammay Tendría Los dragones Adas cargado Que no lo sé Ahora tiene que ir a Rhinocaracha En la de coste tres Y Que no sé Que me cosas Marrazo Es bueno Si Pero ¿A qué? Claro Puede gastarlo En el árbol Realmente Gaya Gaya no Pero ¿Por qué Haces eso Loco? Ya ha perdido Acaba de perder Acaba de perder La partida Pues nada Aquí Hechizo De Gino El de coste siete Y Sion La mega mesa Si si Es la super mesa Y lo puede repetir El siguiente turno Que es lo más divertido Exactamente Y encima Tiene el daño Al final de turno Ese Gratuito A ver No va a poder matar A nada Porque no tiene evoluciones Es lo único malo Ah no Si El dragón muere Pero A Gaya No la puede matar Creo No Es que no sé Lo que es A ver Sale Un 3-3 En vestida Un 3-3 Guardia El 4-6 Con guardia Y golpe letal Y lo que hace Es poner Una mesa Muy defensiva Si Es la más Defensiva De las mesas Que puede poner Y le entraría El analítico También Se va a quemar cartas Bueno Se ha quemado algo Que no le importa Tampoco ha sido Eso Lo peor del universo Bueno Bueno Dos guardianes No está mal De cero Que pega Para que has hecho eso Para no quemarse cartas Pero si tiene 7 cartas Si analítico roba Es verdad Pues no sé Por qué Y lo mejor Es que tiene un área O sea Le va a poder responder Supongo Supongo Que le ha hecho Por si El siguiente turno Le entra más cartas De robar Para tener menos manos ¿Sabes? No está mal Porque es una carta Que no va a querer usar Necesito jugar otra cosa más Que puede ser Renocara Echa Bouncer Para el 6-6 Área Fíjate que si tuviese la gaia Ya hubiera ganado la partida Eh, sí ¿Por qué se le vuelve eso? Ah, bueno Entende su lógica Entende su lógica Ahora deja un guardian ahí Tocho Sí, deja su dragonazo ¿No? Sí, ahora será Dragón Y Renocara Evo Sí, es la mejor jugada Renocara Evo ¿Ya está? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no juega el guardia? ¿Por qué? Ciertamente no le puede matar Pero Que va a ganar luz igual Sí, a ver Tiene una gaia De coste 4 O sea, ya tiene Es dateable Y dos Renocarachas Y ahora hace Renocaracha 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 No, pero no puede jugar la gaia Es que no tiene ahora mismo ningún hechizo para recuperar manás El Podwasser No lo tiene tan... Lo único que puede hacer es meter la mesa entera Y por coste cero Meter el otro hechizo Y ya está Sí, lo único que puede hacer es llenar la mesa Sí, lo único que puede hacer es llenar la mesa Y esperar que Gaia no le mate Al que tiene guardia Bueno, pero da igual Tiene un punto de evolución O sea, sí que podría Ya está perdido Ya ha perdido Ya ha perdido ¿Por qué? Renocaracha Renocaracha Mei Por ejemplo O me devuelve una Renocaracha El dragón Ya tengo activado a Gaia Evolución a Gaia Para matar el que no ha matado con su habilidad Toda la cara Y que dan 5 papas para hacer todo eso, eh No vale cero, eh Vale 4, eh Ya Que no sé si lo puedo hacer todo A ver, son Dragonhada Mei Rhinorrhinos son 4 Es que creo que le falta un PP, eh Más notarle este turno no puede Ahora será Renocaracha Y puede ganar al siguiente turno casi seguro Sí, al siguiente va a ganar ¿Por qué lo choca? No quiere que ocupe nada de mesa ¿No quiere usar Gaia? No, no va a usar Gaia Ah, no le hace falta Sí, sí, mira Así es el atalto Coppola Evo Sí, sí, sí Pues mira, no me he fijado No me he fijado No me he fijado, claro Simplemente ha pasado ¿Cómo se nota que yo no juego forestal? Qué asco me dan las Renocarachas Ya eran buenas antes Salieron de coste 1 Y con una habilidad mucho más tocha Y sigue siendo una carta dorada ¿Qué es lo más triste? La Renocaracha mejorada Hombre, para que sea La hija, ¿no? La hija de la Renocaracha Pues eso, aún tendría que estar aprendiendo Qué asco Qué asco los Renocarachas Que este mazo es igual Exactamente igual en el imitado Y con más Bouncer Y te matas antes Que es la peor La mano de Spawazzer No está mal No está mal Podría ser mejor Pero, eh No está mal Uh, el que clona Perfecto Ahora, podría jugar El hechizo de coste 1 Para El que mete dos copias Y después lo puede clonar Y esperar a que le toque El hechizo de Gino Para tener ahí Robo infinito Eso va a tener un cambio de paradigma Igual que Cómo lo va a conseguir Con la waifu esa Y ir full A cambios de paradigma Pero no sabría yo Qué decir ahí Yo no jugaba este mazo En el torneo Básicamente porque Este tipo de decisiones De turnos iniciales No estoy acostumbrado En turno 1 Yo Turno 1 El hechizo Y luego Clonarte la mesa Es de lo más poderoso Que hay Sí Y luego ya Haces El amuleto ya en 3 No hay problema, eh Que sería Turno 3 Meterías A las dos copias Turno 4 Meterías A el 1-1 Y otra de las dos copias De todas formas Hacerlo también al revés Tampoco es malo ¿Sabes? Es que ambas Son potentes En sí Incluso tiene el 2-2 En la mano Que también es bueno Bajarlo rápido Porque Puede hacerlo como quiera Esto ya depende También No, va a lo seguro Va al cambio en paradigma Os digo Al analítico A ver Lo interesante Es ver el siguiente turno Que hace Si directamente Juega analítico Y lo clona Y que es la jugada Más agresiva Si tiene asión En la mano Sería la mejor O hacer una jugada Más lenta Supongo que Como el dragón Va a ir por la más agresiva Fíjate que ya tiene A la modista absoluta En la mano Podría hacer El analítico Junto con el que clona Y otra vez analítico En el turno 3 Vale Va a hacerlo así Esto tampoco está mal Es que lo que te digo Que depende Cómo quiera enfocar La partida Que todo es correcto Ahora Valdein Valdein aquí Va a ser muy importante Valdein Porque ahora sí que sí No se lo pueden quitar Ha rampeado Y va primero Es imposible Y eso que la salida Tras trae Como embestida Pero venía No, así puede Nada Lo único que puede hacer Es Lo que dijimos Analítico Con clonación Analítico Por tener mucha mesa Eso ya está Y de nuevo analítico Si quieres Esa es la forma En la que más mesa Vas a llenar Eso si tuvieras Sion en la mano Seguramente harías Lo que quieras No Pero no tendría capacidad De activar la Sion Si tú tienes devoluciones No Eso es lo que quería decir Si tú tienes Sion en la mano Lo que quieres Es llenar la mesa De bichos Lo más rápido Sí, eso está claro No, pero aquí Lo que tienes que hacer Es eso Tenerla La máxima cantidad de bichos En mesa Posible Para poder matar A ese baldeen En el siguiente turno Porque el resto De jugadas Sería la costa Dos y Tirar la concentración Que no es muy bueno O el analítico Y eso No Lo mejor es eso Analítico Los clonos y otro analítico Y otro analítico Por lo menos Te lleno Y te demores Bueno, voy a hacerlo así No, esta es más analítico Así le baja un coste Es que es lo que te digo Que ninguna de las Ninguna combinación Es errónea Simplemente La única ventaja De esa jugada Que dijimos Es que tenía Tres cuerpos En caso de que Tenga un ángel Pero bueno Dos baldeen No lo veo Dos baldeen Ya no lo veo Eso ya es un poco Más exagerado Y puedes jugar El núcleo Sí, el núcleo Lo que pasa Me ha tirado Por suerte Para Pawasha No, aquí sería núcleo Y ya está Núcleo y pegarlo a la cara Y ahora es cuando viene La jugada buena De Pawasha Va a traer Incluso Lo veo Lo veo bien Sí, a ver Quitarle ese Que es un artefacto Está bien De cada un posible Si Y me tigan mal Daño Oh, qué bueno Ese de coste 3 Sí Qué bueno Ese es impresionante Aquí Turno A ver Cómo lo hace Primero Primero puede No tiene por qué Jugar a la manista Salutar Ya Porque aún no le han muerto Sus ciertas cosas Lo que puedes conseguir Ahora la mayor cantidad Posible de cambios De paradigma Y con cualquier cosa Esa 2-2 mismo Ya mata a ese baldeen No tiene No tiene ninguna Preocupación Vale, sí Me gusta ese camino Baja la 2-2-2 Mata baldeen Ya sea con la mesa O con los artefactos Que tiene en la mano Hay uno que tienen vestida Y ya está Puedo pegarle incluso 4 a la cara Si quiere Lazando la Evo Face Está interesante Oh, y evoluciona este Vale Vale, vale, vale A ver Obviamente Si vas a jugar el guardián Va a ser para hacer esta cosa No Si no jugar es el de vestida Exactamente Y en dos segundos No tiene ningún problema En verdad A ver ¿Dónde toca la ruleta? Sí Porque estoy importante Claro que se quita El otro baldeen A ver Baldeen ya no lo va a ser útil Pero es que Virida Tampoco le es útil ahora mismo ¿Se ha quitado el ángel? Sí Guau Está jugando A cero árboles Y le ha salido Mala ruleta Ha salido bastante 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 Bien A luz Sí Me refería a eso Lo he dicho al revés Mal para Pacwasser Sí, sí, sí Porque ha sido totalmente En el mejor Pues Ahora sí que podría Meter ya Modestia absoluta A ver Puede meter modestia Puede meter el costa 3 Más otro artefacto De costa 2 Y limpiar todo No, es que Fíjate Con modestia Y concentración Robarías una carta Y Matarías al Plesiosaurio Y le pegas de 2 a la cara Más el daño que tienes De modestia absoluta a la cara Modestia pega 2, ¿no? Han muerto 2 artefactos diferentes Ha muerto un analítico El de guardián Y ya está Y ya está Todos pegados Modestia Modestia habría que perderla Sí, en modestia La chocas El daño de modestia Mata al Plesiosaurio Y le pegas de 2 a la cara Puede que no haga modestia, ¿eh? Creo que en modestia La va a ser el siguiente turno Guau Esta está bien Esta me gusta Es menos daño Pero también Gasta una evolución menos Y ahora Supongo que puede jugar Modestia más cómodo Sobre todo porque Ya viene el turno del dios Fíjate que No tiene ni un solo árbol jugado Tiene el hechizo de Valdain De coste 4 en la mano Está en la D Está muy mal ahora mismo Bueno Le ha tocado un Valdain Valdain por uno Lo que quiere Y dos manás O sea, tiene 3 de maná ahí Y tiene 3 de maná, tío Madre mía, tío Vale Acaba de compensar Muy drásticamente Todo lo anterior No sé si le dará tiempo Porque ha ido muy tarde todo Y no tiene huecos Para jugar el árbol Pero que es un turno Muy bestia Lo que le acaba de hacer Totalmente Es que estos turnos Valdain, ¿no? Solo puede matar a Valdain Ni siquiera lo hace mal, tío No Va a hacer jugada ahí A ver, esto está bastante bien Porque va a empezar a limpiar mucho Roba un montón de cartas Reduce Los artefactos que tiene en la mano Los paradigmas los reduce bastante Sí, además ahora le van a morir 3 artefactos Debería fabricarse ahora mismo el paradigma Ahí está Y a chocar A chocar como un descosido 5 Ese para matar a Valdain Y los otros de 3 de ataque Para matar al dios Porque encima Uno modestia también no puede jugar Van a dejar dos bichos No, pero si este turno con modestia Pinta muy bien Lo que le falla es el de coste 7 Que no lo tiene Pero bueno, tiene 3 paradigmas Que son Oh, Lola Y acuérdate que paradigma Con Sion Puede tirar Sion A los que tienen asalto Que es una jugada muy bestia Sí, sí Bueno, pues empiezan los árboles No, este es un turno full árboles Otro árbol más El tiranosaurio no lo necesitas ahora mismo Sobre todo contra el mazo que estás Otro árbol Otro árbol Es lo mejor Así se guarda el hechizo de Valdain Y el tiranosaurio para poder limpiar Exactamente Y encima puede pegar un poquito la cara gratis Acaba de subir de 0 a 5 los árboles Oh, el bicho de coste 7 Pero tiene que hacer modestia este turno Sí Puede bajar artefactos para curarse Que serían interesantes Sí, debería empezar con eso Más que nada porque así ya los tiene Para cuando los meta el que resucita cosas Tenía que primero Con el paradigma que cuesta uno Jugar uno de ellos Así le baja el coste A la modista absoluta Que no la quiere jugar por coste 7 Y con modista absoluta más eso Ya se cura bastante Y ya empieza a hacer daño con ella Que ya va tarde Va tarde Incluso puede matar también No sé si te entra el maná Pero puede matar también ya el que tiene asalto Sí, puede hacer los dos Simplemente Puede hacer los dos El de asalto y el de curaciones No, se ha puesto dos de curaciones No se fía, no se fía Piensa que se va a morir Lo veo razonable Yo también Ahí está modestia Importante que modestia se choque con el más fuerte Porque ella no te importa En cambio los que te curan Así Y un poco me da daño en la cara Cuatro Claro Es que si Fíjate que si Dimensional llega a turno nueve Tiene el bicho ese Que hace El daño de área cuando baja Que es muy bestia Y ahora se va a curar con la Con la de coste siete Porque va a salir otra vez tres, cuatro Sí, a ver Ha fabricado unos pocos árboles Ha llegado a seis el daño Pero Aquí le puede sacar partido Alviso Este es un turno de transición Para Poguato Ahora va a hacer Concentración Ahí está Le pega con este Concentración Y el siguiente turno ya tiene Cambio el paradigma Más Sion Más lo que toque Lo bueno es que son cuatro daños En la cara Y el siguiente turno Es que Oh Pensé que iba Pensé que iba a hacer Concentración Te lo deja a cinco Siente tú no ganas ya Vale Porque hace Un área de cinco Sí, es que no No va a adquirir el daño Suficiente como va a matar Ha estado más rellena De lo que aparece Por las vidas Sí, sí, sí Es que Ha ido muy lento Valdein No Parece que no se cura Pero Buah Si ya tira el plazosaurio Directamente es que Se ha rendido Sí, ya se ha rendido No lo puedo perder Para Poguato Bueno, empate Que hace mucho Que no veíamos a Poguato Ser en un Top de algo Es cierto Hacía tiempo Haga lo que haga Ya ha perdido Porque con un árbol El que saldría del descanso El que saldría del descanso este Subiría a siete El daño Está a trece Te falta un turno Literalmente Ha sido muy difícil O Washer usando Todos los artefactos Para curarse Fíjate Fíjate Si no se hubiera curado Con el segundo De los de curación Aún seguiría vivo Porque estaría dos de vida Pero ya está ahí Hay que hilar muy fino Y como le hubiera tocado Algún velocirrator Ya estaba muerto Ha sido muy inteligente En plan Voy a curarme los máximos Porque Yo si Sigo con mi mesa Al final le gano Bueno Ha aprendido del mundial De que no tiene que precipitarse Vaya Y primero Dracónico contra Dracónico Yendo primero No sé yo Y la mano Me parece que Están copiadas La verdad Uy Dios mío Que mano más buena Por Washer Le falta Terolátido Para tener la curva Ideal A ver Que le sale al otro Uff Vale Al menos en el robo inicial Ha salido ganando Por Washer Ostras Pues ya está Se ha quedado muy bien Todo el día Esta es la típica mano De veo Yo ya que no Y otro rampeo más Ay por favor Dios mío El siguiente turno Va a ser increíble Yo creo que Fíjate A ver Quizás Es precipitarse un poco Pero Esa salida Que se ha salido Ay Dios mío Por si acaso Rampeo A mí me comentan Que es una clase Que gana Pepe Es que el siguiente turno Puedes descartar Toda la mano que tiene Menos el Dios Me comentan Que es una clase Que va a ganar Pepe Ay ¿Por qué no puede morir Ese terolátido ahora? Que si no Me dio un baldein Sí pero es bueno Valdein Que es el turno De evolución del otro No sé yo si precipitarse Yo hubiera A ver No tiene otra cosa Mejor que hacer La verdad Y no rampeo No Tiene poca mano No lo veo mal Lo quiere robar Ya pero tiene el Dios Para hacer esas cosas Pero una carta Galati Que no quiere perder Yo eso no lo veo mal Bueno a ver Ahora vamos a ver Loose Porque está un poco desesperado Pero le está Está haciendo cositas Sigue vivo El pesisorio ese Vale eso es muy bueno Y ya está Pega la cara Y ya está La cara ya está Ya morirá Todo en esta vida Tiene que morir En algún momento Ahora es que le está Negando todo lo que pueda De que pueda romper árboles Sí 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 Le está haciendo bien Dos dioses reducidos Madre mía Hubiera estado mejor Hubiera estado muchísimo mejor Que hubiera salido De un maldén Pero bueno Y podría jugar a la Loli Para curarse Sí Se cura Otra cosa que no hace La juega y la evoluciona No evoluciona el dios ¿Por qué? Mira hacer es Jugarla e evolucionarla Y pillar otro árbol Me gustaba más ¿Sabes? Sí a mí también Y encima Es otro robo Al fin y al cabo No he comprendido Esa evolución del dios La verdad Sí Árbol Dios Primero el otro árbol ¿No? Sí Aunque te toque un maná Ya recuperas el maná El árbol ese Si no lo tiras Es asegurarte Que si te toca un maldén Y no te toca Maná O núcleo Puedas seguir Haciendo el baldén Y se quita el hechizo De baldén También Eso me parece Arrecinado La verdad Se lo ha quitado todo Es que si no No puede matar El Pero justamente Ha comido 6 ¿No? Ah no 7 Pues le hizo baldén Y ahora no se ha robado Baldén Pues hay 20 cartas ¿Sabes? Lo mismo hasta el final Míralo Justo la siguiente Bueno No está mal No está No está del todo mal Mal está Pero no No es como para Echarse llorar Quedarse el hechizo de baldén No lo veo yo mal A ver Podría jugar ahora mismo Un guía del páramo Y evolucionarlo Por tener el otro árbol Ya ahí preparado O puede jugar el mayordomo Y evolucionarlo Ah sí Va a ser el mayordomo Y Es malo que tiene que jugar Otra máquina Y no lo evoluciona Se ha quedado sin tiempo Seguro Va a ser que se ha quedado sin tiempo A ver si juega alrededor del dios No puede jugar a Baldén A no ser que le toque algo Que le recupere de manas Con el dios Y comiendo todo Menos a Baldén No mata No mata nada Se come todo Incluido a Baldén No tiene por qué Se ha comido a Baldén Pero a ver Con 17 cartas Es difícil que no le toque a otro Y no le toca Estas cosas pasan Pues se ha arriesgado Se ha arriesgado Y ha perdido De todas formas Pues WhatsApp Es que ha tenido una mano Increíble Si Si es la típica mano Y va a Plesisaurio Ahora No veo Lo que está haciendo Ahora mismo X-Lust Me parece como muy desesperado Ahí está otro Baldén Bueno al menos En la ruleta Le ha salido bien Tira un Saurio Y ahora Árbol Y Terrolátido Le dará tiempo Le dará tiempo No le doy tiempo Al mana Que vino por ahí Pero bueno Uff Con doble mana Con doble mana Puede jugar a ese Baldén Íntegro La daba 20 de vida Que grande Pues ahora va a hacer Baldén Hechizo de Baldén Y el Plesisaurio Como lo mata Ah Tiene una virida Que demonios Tiene una virida Milla por 3 Pues ya está Va a quedarse con solo La virida en mesa Pero bueno A ver de cuanto le pega Podwazer Porque ha estado rompiendo Unos cuantos arbolitos Ah de 6 No está mal No está mal Y aquí viene La batalla De El turno Es que es muy simple Ah es que Solo puede hacer eso Es mana Árbol Mana Árbol Balén Si El siguiente turno Tal vez Pero es que este Tiene que hacerlo Y la virida Va a quedar viva Que es lo peor Se quedó sin Para Baldén Si No tiene La de poner Baldén Pero bueno Es que el Plesisaurio Ahí por ejemplo No lo vi En ese sentido Aquí juega Baldén No es que no Es que si no juegas Ahora Baldén No lo vas a Ya está Si juegas Baldén Pierdas Porque tiene letal Pues nada Hijo mío Tú mismo No puedes jugar Baldén Porque pierdes Ni por El letal En mesa Con Baldén Ya es verdad Pues Pues Voy a hacer Pasar A la siguiente ronda Si A no ser que haya jugado Veinte árboles Y no me haya dado cuenta Y el siguiente turno Ha llegado ¡Pum! Baldén Ha sido una pequeña pelea De inválidos Esta ronda La verdad Si Ha empezado muy bien Para Wazer Pero luego ha perdido Un poco de fuelle Es lo que estamos viendo Con el mazo dragón ¿No? A mi me pasó A mi me pasó esto En el torneo Es muy fiable Bueno pues Mira lo que ha entrado Justamente en la Que pena que no estés ahí Para ver como gana esta No llegamos a ver Si le pegaba de treinta X-Lust Con los arbolitos Nunca lo sabremos Porque no me voy a poner a contar No No Si No me dice No me dice Poder más Con tarbol En la partida No Aún así Es que estamos viendo Que las partidas Con dracónico Son un poco ¿Quién tiene menos Mala suerte? Y así como se está Resolviendo la partida Pero bueno Este meta Aunque el meta Es muy equilibrado Entre todas las clases Competitivas A la hora de expectarlo O de comentarlo Tampoco tiene tanta Intrínquil No sé si opinas Lo mismo que yo Es que La verdad es que El mirror de dragón Es básicamente Rampeo Juego el Valdein Y Quien juega más árbol Gana Que si Que no Como mucho Puedes ganarle tú Aunque vaya mejor En árboles Y en Valdein Y todo demás Si le presentas una mesa De Dios Valdein Valdein Entonces Tiene que limpiarla Puede Tener algo De relevancia Las curaciones Te pueden llegar a Permitir ganar un turno Y remontar Pero Está Es lo único Que veo yo Ya pero Por ejemplo Tú te imaginas Hace Dios Le toca algo Para el Prámona Te hace Valdein Te hace mayordomo Evoluciona El mayordomo Y el Dios Esa mesa Hay que limpiarla Esa es la única Forma de que Tú llenas por detrás En arbolitos El otro Tiene que dedicar Un turno Enteramente A Para quieto Con una jugada Muy bestia Del Dios Si Además Te suelen llegar A la mesa Con bichos muy grandes Y en molestor Pero hay que tener suerte Cosa que por ejemplo X-Luz No tuvo Los balenes Lo robó después Del Dios Es lo bueno y lo malo Del Dios Que se nota demasiado Cuando funciona bien Y cuando no Haces que el mazo Dependa 100% De él Para que funcionara Y cuando tiras De una ruleta Pues Que sepas que La banca siempre gana La versión antigua Sin el Dios De Dracónico Dependían 100% De Valdein Pero solo de Valdein Lo demás Era todo Secundario Y ahora ya son Dos cartas Entonces Hay alguna partida Que nota eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?